Hola, en esta oportunidad vamos a estar trabajando con contenedores. Los contenedores son muy útiles en las presentaciones y vamos a ver cómo es que funcionan. Cualquier objeto puede ser un contenedor, vamos a trabajar con un rectángulo en este caso. Mi rectángulo lo voy a convertir yo en un contenedor mediante las propiedades. Busco el explorador de propiedades y una de las etiquetas, una de las secciones es contenedor. Vamos a crear un contenedor muy simple. Este contenedor contiene cualquier cosa. Puede contener cualquier cosa. Vamos a dejar todas las demás opciones sin tocar. Este es el contenedor más simple. Entonces, ahora mi rectángulo, cuando yo coloco algo, en este caso el texto, dentro del rectángulo, estos dos se van a mover juntos. No están agrupados, sin embargo, el rectángulo contiene a mi palabra mi texto. Entonces, se mueven juntos mientras están uno adentro de otro. Voy a duplicar mi elemento de texto porque vamos a jugar un poquito con el contenedor. En este caso, le voy a cambiar mi texto. Le voy a programar una palabra clave al texto. Entonces, yo le voy a programar, por ejemplo, a este texto rojo le voy a poner la palabra clave correcto. Esa es la respuesta correcta, digamos. Y a mi texto enaranjado le voy a poner la palabra clave incorrecto. Solo como ejemplo. Podemos poner más de una palabra clave para cada objeto. Y todos los objetos pueden tener una palabra clave. Ahora, a mi contenedor, yo le voy a poner la opción. Ya no puede contener cualquier cosa, sino que le voy a cambiar eso a que puede contener una palabra clave. Y tengo que definir que la palabra clave que quiero que contenga es la palabra clave correcto. En este caso, ¿verdad? Aceptar. Y ahora lo que observo es que cuando yo coloco mi texto que tiene la palabra clave correcto. Este se mueve con mi contenedor. Mientras que el otro no lo hace porque la palabra clave no es, digamos, la asignada. Entonces, es independiente. Este es un contenedor muy, muy fácil de utilizar. Le voy a poner también a mi objeto de texto, le voy a poner la propiedad de regresar si no está contenido. Eso me permite hacer actividades en las que el contenedor reconoce la respuesta correcta. Y si no es la correcta, regresa a su última posición. Entonces, ahí podemos jugar un poquito con los contenedores. Por último, quiero hacer un contenedor que contenga un objeto específico. Voy a escoger mi texto anaranjado como el objeto que quiero que sea contenido. Entonces, en este momento, cuando yo coloco mi texto anaranjado, se contiene y el rojo regresa porque no es el asignado para el contenedor. Entonces, tenemos esas tres formas de utilizar contenedor. Conteniendo cualquier objeto. Conteniendo palabras claves. O conteniendo objetos específicos. Para facilitar el manejo del contenedor, aquí estoy agregando una pestañita a mi rectángulo. Es estética puramente, ¿verdad? Y voy a agrupar y asignar que contenga cualquier cosa mi contenedor. Pero ahora lo que sucede es que puedo esconder mi contenedor, por ejemplo, al margen. Y tener la pestaña que me permite sacarlo. Y sacar el material en el momento en que no necesite. Cualquier objeto, déjenme repetir, cualquier objeto puede ser un contenedor. Y cualquier objeto puede ser contenido. La regla es que el contenido debe de caber en el contenedor. Y eso es todo por el momento. Espero que el tutorial les sirva y que los contenedores les sirvan en su clase.